Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Mire, ya tenemos en la línea el licenciado Vidal Yerenas Morales. Él es diputado federal por Morena, representando la Ciudad de México. Es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, integrante del Comité de Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y también integrante de la Comisión de Vigilancia de Gasto y Deuda Pública de los Estados. Gracias, diputados. Diputado Vidal Yerenas, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, doctor. Preocupados por esto del caso Ovevich, el licenciado Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, es señalado por malos manejos y recibir dineros. ¿Cómo lo han interpretado ustedes y cómo ven que va evolucionando esto? Porque pareciera que la opacidad se mantiene sobre todo, ¿no? Bueno, la opacidad además es una opacidad promovida por el uso de transparencia porque ha acompañado las reservas de información que han hecho distintas autoridades cuando el artículo 115, la ley de transparencia, establece que en casos de corrupción no se puede aducir la reserva de información. Entonces, pues estos aparatos que hemos construido en México, el canal de anticorrupción, el IFAI, etc., pues no están sirviendo para transformar la información en un caso tan delicado como este. En otros países que no han construido esto tan caro y complicado, como Perú, como Brasil, como Colombia, como Argentina, pues se conoce todo. Hay personas en la cárcel, hay dinero devuelto, hay contratos suspendidos. Y aquí, pues no, hay un procurador de la República, pues que era el abogado de la campaña de Peña Nieto, donde presuntamente se entregaron esos recursos. Así simplemente no se van a poder sacar a luz plenamente las cosas porque se percibe opacidad. ¿Delito de cohecho o soborno? ¿Cómo lo aprecian? Bueno, eso ya es algo más, digamos, más técnico, ¿no? Donde habría que ver qué realmente se puede acreditar. Aquí lo importante es que hay testigos jurados, hay un modus operandi, este tipo de operaciones se comprobaron que se hicieron en otras partes del mundo. Pero existen elementos, de acuerdo a las auditorías de la Autoridad Superior de la Federación, de que también pasó algo parecido que había en otros lados, que era poder tener un contrato y después ir creciendo el monto de esos contratos. Hay cuentas que se mencionan, esas cuentas existen. Si uno revisa los papers de Panamá, pues existen esas cuentas. Hay muchos elementos y lo que no hay es una investigación de la Procuraduría en ese sentido, ni de otras instancias, y el Sistema Nacional de Corrupción no se ha pronunciado. La auditoría fiscal de la Federación, dependiente del Congreso de la Unión, tendría la obligación, ¿no? Dicen que el que acusa tiene la obligación de probar. Ustedes, desde la Cámara de Diputados, ¿con qué elementos piensan actuar? Bueno, con eso es que hay, la auditoría ha hecho revisiones de algunos contratos donde sí hay irregularidades, pero bueno, lo principal viene de estas acusaciones, o de hecho personas que aceptan su culpabilidad de manera jugada, ante el caso de juzgados, ¿no? Este, que lo han aceptado en distintos países del mundo, en donde hay una manera de operación parecida, y donde pues es muy probable que haya estado, porque además por los contratos se dieron. Si les dieron más contratos a Odebrecht, les extendieron los contratos que tenían. Prácticamente todas las refinerías mexicanas tuvieron algún contrato de ampliación o de mantenimiento de Odebrecht. Es decir, pues es probable que sin la corrupción de Odebrecht, comentada por el gobierno federal, pues ellos estuvieran refinando más petróleo. Haya permeado por todos lados. Licenciado Vidal Llerenas Morales, te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada para comentar al respecto, y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar más sobre el tema. Ok, muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Es el diputado Vidal Llerenas Morales, él es diputado federal por Morena, y mire, es un tema realmente que hay que irse mucho más a fondo, pero como ven ustedes, datos duros nos faltan, ¿no? Nos hace falta que también nos diga el diputado Vidal Llerenas, los senadores, la misma Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación. ¿Con qué elementos cuentan, no? Cuando se hace la acusación, deben tener los pelos de la burra en la mano y probar lo que se dice. Y a final de cuentas, hemos seguido escuchando palabras y palabras, pero no hay elementos de prueba que puedan llevar a Emilio Lozoya Austin ante un juez, para que determine si es culpable o no de lo que se le acusa. Gracias.